Raza Werensei, esta raza tiene su origen en la isla de Werensei, la finalidad de la raza es producción de leche, el color del pelaje es amarillo claro, castaño o amarillo rojizo con manchas blancas, la edad al primer parto es a los 30 meses, el intervalo entre partos es de 400 días, la pubertad se presenta a los 18 meses, las vacas pesan en promedio 500 kilos, los toros pesan en promedio 800 kilos, la producción de leche por lactancia es de 5137 litros, el porcentaje de grasa en leche es de 4.52%, hay registros de vacas con edades de 15 a 18 años con buena producción, lo que demuestra que es una raza muy longeva, es una raza rústica y muy dócil, los aplomos cuentan con miembros largos y finos, las pezuñas son pequeñas y de color amarillento, la ubre de la vaca es voluminosa y tiene buena conformación, esta raza en cuanto a producción supera a la raza jersey en cuanto a cantidad, pero no en calidad, ya que contiene un menor porcentaje de grasa, por esta razón algunos productores prefieren a la raza jersey para fabricación de productos lácteos. Gracias por ver el avión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.